buenos días mi familia hermosa cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy y miren quién está por acá don jayden por también picos típicos estamos por acá en el día que dijo ay dios mío martes o miércoles bueno ando perdida aquí les voy a dejar el día en que estábamos bienvenidos ahorita es bien temprano miren la hora van a ser las 9 de la mañana ahorita voy a ver qué hago de desayunar creo que lo mismo de siempre ya ustedes saben lo que nosotros siempre desayunamos déjenme meta este bebé acá ya puse ahí en su silla familia cuando los labios súper reventados creo que son los cambios de clima miren cómo ando los labios súper reventados y me estoy poniendo bálsamo ahí para que pues se me vaya arreglando esto aquí están los niños saludé saluda saludé saludo y ahí creo que van a querer cereal van a querer ser alejandro que va a querer vamos a darle cereal yo también voy a decir no sería no sería sino que lo que siempre tomamos es galleta con leche galletas maría y eso lo que vamos a desayunar miren aquí están y pues si familia este ahorita nos vemos entonces a ver qué más hacemos en este día de hoy ya puse a calentar la leche familia les cuento que pues hoy me la voy a dar de libre digamos no tengo tanto trabajo el día de hoy este miren que esta camisa me cae mal porque me queda un poco ancha me queda grande pero bueno para andar en la casa como les decía este hoy no tengo mucho que hacer anoche deje bien limpio ayer me dediqué prácticamente a limpiar toda la casa desde los clóset y todo eso estuve limpiando ordenando zapatos este sacando zapatos que voy a llevar a lavar y bueno un solo desorden y estoy esperando porque la leche está calentándose este hoy me la voy a dar libre por ese motivo también porque piense que me está fallando bastante el internet alejandro algo le tocó a la caja del internet y ha quedado mal entonces me lo gané a revisar y creo que va a ser hasta el lunes imagínense y él tampoco no se puede conectar cuando se las conexiones lo saca pero bueno y hablé con la maestra y pues ni modo si no se puede hacer nada va a ser hasta el lunes este y por eso no no les he subido vídeos dejando grabando para tener así vídeos que subir ya cuando me lo arreglen pero ya les digo que el internet no me está funcionando nada algo le tocó este niño y no me funciona para nada pues sí entonces tenemos libre me hace falta estar metida en las redes porque me gusta estar viendo tonteras ahí en facebook pero bueno ahora hasta el tiempo me rinde más por el mismo motivo porque no estoy ahí metida en ese facebook porque eso sí quita tiempo créanme que sí quita tiempo miren alejandro hola papá te vas a ir a bañar después que desayunas al ratito que se te baje la pancita te vas a ir a bañar ok por lo visto ya ya está la leche familia les cuento que ando loca queriendo ya decorar nada más que me falte el árbol y no sé pues porque ahorita casi no tengo tiempo para estar saliendo no sé cuándo lo voy a comprar porque quiero ir yo a comprarlo porque antes no es no atraer de otro que yo no quiero y yo quiero del que es blanco y que ya trae las luces incluidas desde el que ando buscando entonces yo sé que antes nos va a traer de otro entonces quiero ir personalmente yo a comprarlo y ahorita no tengo mucho tiempo que digamos entonces por eso buscando mi cargador fíjense que también hasta el cargador no sé que todo me ha pasado pues hasta el cargador de mi teléfono no me está funcionando para nada y tengo que comprar otro de los originales este es el original del teléfono pero al parecer no me está cargando bien y no me cargó el anoche entonces ando viendo miren que me argan los labios se me ve bien feo esto miren la verdad que feo se me ve esto pero ni modo y aquí me salió un un barro y aquí otro pero ya está ustedes saben de qué proviene eso este aquí está mi cargador vamos a llevarlo para poner a cargar ahí el teléfono porque entonces no puedo hacer nada así estoy calentando mi leche y hay que me está esperando él ya comió su cereal verdad mi amor sí el día se comió familia su herva lo que siempre lo doy por las mañanas después de eso le doy un poco de cereal de lo que yo como mírenlo aunque mucho que me está vigiando que me está vigiando papá después le doy un poco de cereal entonces de lo que yo estoy comiendo de galleta con leche pues y pues si miren que hoy no tengo solo ese traste que fregar tengo entonces tengo casi libre el día de hoy solo me toca hacer comida y listo miren que no está ahí familia viendo tele alejandro está haciendo mis tareas eso miren a jayden solo estoy viendo a jayden solo te estoy viendo jayden ayer familia le estuve arreglando lo que es el cuarto a alejandro le estuve sacando todas las cosas que tenía ahí le estuve limpiando bien en este cuarto porque bueno tenía un desorden aquí lo estuve guardando y desocupando donde tengo las herramientas de antunes del trabajo entonces estuve limpiando bien ahí también saqué lo que no necesitaba y ahí metí algunas cosas y otras pues las tengo en este closet metidas pero son pocas no hay que hacer con tanta cosa aparatos de jayden no sé qué voy a hacer con eso miren familia que él ya se baja de la cama y alejando de ahí se bajó pues hay que esté verdad ahí va a estar ahí va a gatear que vale que pues la alfombra está limpia porque ayer yo la aspiré y pues sí entonces hay que ande gateando usted niño tal vez eso ahorita familia le voy a mostrar este que hace que mi decoración navideña nada más que ahorita no la voy a poner pero ya la saqué y pues creo que no voy a necesitar nada porque de los colores que les quiero poner este son los mismos del año pasado rojo blanco lo tradicional ahorita lo voy a mostrar solo compré lo que fueron cobertores para los cojines de los sofás que más compré no recuerdo que más compré pero solo son algunas cositas porque como ya lo tenía lo demás ahorita les voy a mostrar aquí los tengo familia lo metí en el cruce de alejando por mientras porque ya lo voy a utilizar aquí están otras cosas también aquí está pues casi todo lo del árbol aquí también y pues si miren lo tuve que meter ahí familia porque como no tengo espacio y no quería dejarle el relajo aquí en el cuarto alejandro entonces lo metí ahí este pero vamos a ver qué día podemos decorar ya porque ya estamos ansiosos por decorarles a ustedes para navidad de este año y ya les digo que van a ser los mismos colores del año pasado blanco rojo lo mismo lo tradicional verdad nada más que estuve comprando fundas este para los cojines y pues si ustedes hay lo van a estar viendo no sé si si sigue acá cerca del 24 no sé les voy a hacer el tour navideño vamos a ver qué dice dios que vamos a hacer ahorita y miren que charraluda me anda él vamos ahorita a que me ayudar usted qué vamos a hacer me van a ayudar a hacer comida los los dos me ayudar usted miren ahí es que anda un sueño y no se quiere dormir hoy solo está llore que llore que llore entonces le vamos mejor a hacer almuerzo y ya cuando coma se va a dormir miren como me anda miren ustedes como me anda toda charraluda este niño quiero hacer familia unos pastelitos porque bueno ayer hice pastelitos al almuerzo y me sobró carne en todo y también voy a hacer lo mismo voy a picar un poco de repollo porque ya no tengo picado y vamos a hacer unos pastelitos el día de hoy así que pues si eso es lo que vamos a hacer ahorita bueno familia y pues yo ya voy a hacer mi comida ahorita ahorita les quiero mostrar cómo terminé con lo que estaba haciendo de renovar mi cocina ahorita les quiero mostrar cómo fue que me quedó y miren todavía no ha fregado trastes tengo unos los del desayuno ahorita sucios entonces eso voy a hacer voy a fregar pero ahorita antes de todo les voy a mostrar cómo fue que me quedó mi cocina ya verdad que ahora termine de renovar para que ustedes vean y pues si les interesa pues lo hagan también ahorita se los muestro miren familia yo le puse de este papel en esta parte de aquí miren ustedes pueden ver pues quedó súper bonito miren y en esta parte de aquí le puse de este otro que no se despega para nada es resistente al agua también y queda muy bonito y por tan sólo 6 dólares imagínense ustedes 6 dólar cada papel así que para que ustedes lo consigan yo esto los compré en amazon sólo tienen que buscarlo como papel para cocina y ahí les va a estar apareciendo hay de diferentes hay de este hay de varios estilos entonces para que ustedes vayan si les interesa y miren está súper súper bonito y así me quedo de este lado miren así me quedo ahora miren de este otro lado también ahorita lo que voy a hacer es fregar familia porque no ha fregado miren miren ustedes pues me quedo súper bonito y así es como se ve la cocina ya ha terminado todo no lo voy a terminar de fregar miren y se ve súper súper bonito este papel no se despega para nada es resistente al agua porque ustedes pueden ver aquí se moja y no se ha despegado ni nada que ver es súper bonito y resistente al agua y así fue como me quedó así fue como yo renové mi cocina por tan solo 6 dólares familia vean ustedes está súper bonito a mí me encanta ustedes díganme en los comentarios si les gusta como me quedó ya vieron familia déjenme ahí en los comentarios a ver si les gusta como como me quedó la cocina ya me encantan los cambios pues que estoy dando aquí estoy haciendo todos estos cambios porque creo yo verdad que aquí voy a quedarme en este apartamento porque una que es de dos recámaras es amplio es muy bonito y ya me acostumbré aquí porque creo que antunes le ofrecen y ese para otro lado entonces no sé pero por el momento yo me siento muy feliz aquí me siento bien pues cómodos todos los verdales ando y por eso yo estoy haciendo todos estos cambios aquí quería pintar no sé si para diciembre pinte no estoy muy segura no sé la verdad también quería pintar el cuarto pero ya con el cuarto me quedé ya no lo pinté y no sé no sé porque si la pintura se ve bien vieja la que está en la cocina se ve súper vieja entonces como que si ocupa cambio de pintura pero no sé cómo les digo que la vaya a cambiar no sé también estaba cambiando lo que les dije del tele me vino pero me llegó golpeado entonces lo tuve que devolver y me reembolsaron mi dinero no sé por qué siempre que pasa esto con con amazon me dejan los productos tirados allá cuando son productos muy pesados será que les da pereza digo yo subirlos hasta acá arriba o no sé pero son cuando los envíos los trae fedex siempre me pasa lo mismo y vale que yo siempre estoy pendiente a la hora de que me llegan los productos entonces lo tuve que devolver y me reembolsaron el dinero y ya no volví a comprar nada porque siempre me pasa lo mismo cuando compro productos grandes entonces ya me quedé y no sé también quiero irlo a buscar como hay que ya me dicen que ahí hay unos muy bonitos pero a ver verdad a ver qué pasa y pues así va quedando familia y Gracias por ver el video 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 Espero les haya gustado Gracias por ver el video